Tenemos más información para compartir. Sí, los tweets, obviamente, las redes sociales, ¿no? Justamente después de conocerse esta tragedia, este accidente aquí en las rutas mendocinas, obviamente empezaron a circular los tweets de distintos clubes o personas también que hacían referencia a esto. En este caso es el de la institución de Boca Juniors, que es el oficial en el Twitter, decía Lamento profundamente, lamentamos, perdón, profundamente el fallecimiento de Paola Emilce Fleitas, hincha y socia ceneise que viajaba en el micro camino a Mendoza. Nos acompañamos en este triste momento a toda su familia y seres queridos. Bien, ahí está lo que le decíamos al principio, que es una chica que solía viajar mucho a ver a Boca. Sí, muy conocida. Conocida, socia del club y, bueno, la verdad es que este era un viaje más para ella. Acompañamos a Boca y a sus hinchas en este triste momento de dolor. Es el tweet de Ego de Cruz Antonio Tomba, a las 2 y media de la tarde, varias instituciones que se fueron sumando y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, distintos, ¿no? Por ejemplo, Pipa Benedetto, que es el jugador, ¿sí? Benedetto dice una triste noticia para todo el mundo. Boca lamentó mucho el accidente del colectivo de Boca que viajaba a alentarnos. Una pronta recuperación a las personas heridas y mis condolencias y muchas fuerzas para los familiares de la persona fallecida. Claro, esto en este caso es una historia de Instagram, ¿no? Porque está la concentración de Boca, obviamente, en el hotel acá en Mendoza. Mariano Volpini, que yo no sé quién es, que en paz descanse Pau y pronta recuperación para los demás hinchas de Boca, involucrados en la tragedia de Mendoza. Esta es una imagen de, justamente, Paola, en ese tipo de viajes. En ese viaje, claro, porque es como decíamos recién, ¿no? Como lo decía Boca también, la persona fanática del equipo que acompañaba justamente la emoción y el sentimiento hacia los distintos lugares que jugaba Boca Juniors. Bueno, Quilmes también. Quilmes, que juega hoy con ellos. Que juega justamente hoy, exactamente, que se encuentran aquí en Mendoza. Quilmes, Atlético Club, acompaña familiares y amistades de las personas afectadas por el trágico accidente vial en la Ruta Nacional 7 y se solidariza, obviamente, con todas las personas afectadas. Y este último tuit es una de las víctimas que justamente subía esta imagen cuando estaba siendo trasladado hasta el hospital. Esta imagen fue respondida por el community manager, por quien maneja las cuentas de Boca, y le respondieron, bueno, justamente, que lamentaban. Después está lo que contó Julián Chabar, que ya les prometieron tráfico para volver a Buenos Aires. Y le dejo, entiendo que es uno de los últimos de AFA. La AFA, exactamente, profundo dolor, obviamente, también la Asociación de Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, lamenta el trágico accidente que sufrieron hinchas de Boca Juniors. Y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. Bueno, allí también hicieron extencivo honor el saludo y las condolencias, sobre todo para las personas o los familiares de la chica fallecida. Muy bien.